A pesar de la falta de motivación entre los padres de familia del municipio de Yondó, las autoridades sanitarias de esa población antioqueña han intensificado la campaña de vacunación contra la rubeola y el sarampión. Para el municipio de Yondó la cobertura no fue la que se esperaba, esperábamos un 100% de cobertura, vamos solamente en ese momento en el 63%. La idea de hoy, la actividad de hoy es poder aumentar coberturas. No ha habido así como mucho compromiso de las madres y los padres de familia en traer obviamente a los niños y vacunarlos. Las metas del 100% de la población vacunada aún están lejos, de allí que la alcaldía ha incentivado a los padres de familia entregando un mercado a quienes lleven a sus niños a vacunar. El hospital hoy diseñó esa estrategia, convocar a la gente del municipio, darles unos incentivos, hoy se está entregando un mercado y hay unas actividades de promoción y prevención que se están haciendo igualmente, obviamente para subir la cobertura. Se va a seguir trabajando durante todo el mes con el fin de poder aumentar la cobertura de vacunación de sarampión y rubeola. Para los próximos días se adelantarán nuevas jornadas a fin de alcanzar las metas establecidas por el Ministerio de Salud.